¡Sueños de plata! Como soñar nada cuesta, hace 400 años, les dio por soñar despiertos a todos los fiteranos. Un señor de Calahorra y otro de Rincón de Soto creyeron localizar en Fitero un gran tesoro. Era una mina de plata, cita la peña del baño, que en unas cuantas semanas los haría millonarios. Así pues, con el sigilo que tal caso requería, se pusieron a excavar do el filón estar creían. Un conocedor de Alfaro, que examinó algunas muestras, afirmó que era la plata mejor que en su vida viera. Y otros plateros expertos de Sigüenza y de Madrid presagieron que el fitero se el podría un potosí. Con tan óptimos augurios, el rector Soria Medrano y el señor Pedro González prosiguieron sus trabajos. Pero trascendió el secreto prontamente hasta el alcalde, quien sorprendió a los peones y los encerró en la cárcel. ¿Qué es eso de arrebatar, dijo a Fitero Tesoros, que a él solo pertenecen, pues son de su territorio? Mas al rector de Rincón no le ha dado tal desplante y recurrió hasta la corte contra el insolente alcalde. Por supuesto, todo el pueblo apoyó a su regidor y empezó a hacer sus proyectos según su imaginación. Los monjes del monasterio montaron a punto pensaron una industria de medallas, de cálices y rosarios. Tres hidalgos prominentes hablaron de establecer un negocio de vangillas y de joyas a granel. Y no hubo Fiterana, que no soñara siquiera con un anillo de plata, un dedal o una pulsera. Entre tanto, Soria obtuvo una provisión real para que se le dejase seguir sus obras en paz. Y continuaron calando los peones a porfía a ver si el fino metal del duro suelo salía. Pero no dieron con él. Fueron vanos sus esfuerzos y entonces se evaporaron completamente los sueños. Adiós collares, vajillas, rosarios, medallas, cálices, pendientes y brazaletes, anillos y hasta verdales. ¡Citero no llegó a ser el Potosí de Navarra! ¡Ay, qué lástima, señores! ¡Citeranos, ay, qué lástima!